bienvenidos al programa enfocando los sentidos producción de medios para proyectos educativos digitales con el que damos fin a la serie vamos por partes desarrollo de cursos de lengua en línea en esta sesión como su título indica abordaremos a fondo el tema de la producción de los medios digitales que hacen posible la efectividad de los cursos a distancia del cele vamos a conocer al equipo multidisciplinario que de la mano de los profesores de lengua brinda las soluciones tecnológicas en materia de enseñanza aprendizaje y a seguir algunos de los pasos que implica la elaboración de los materiales educativos finalmente haremos una reflexión acerca de los retos tecnológicos de la educación a distancia y veremos cómo podríamos imaginar los nuevos ambientes educativos que desde la perspectiva de la enseñanza de lenguas nos reserva el futuro bienvenidos y comenzamos a 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 nos introduce en la actualidad disponemos de una gran variedad de medios de comunicación auditivos visuales audiovisuales digitales multimedios interactivos entre otros estos medios pueden tener una proyección impresa analógica o digitales y están conformados por diferentes tipos de elementos que tienen la finalidad de ilustrar reforzar o ejemplificar ideas conceptos e información en un curso de educación a distancia se requiere de materiales didácticos que en su estructura básica incluyan diferentes tipos de medios textos gráficas imágenes esquemas pistas de audio animaciones su característica su característica principal es que tienen un formato electrónico que les permite su publicación y distribución a través de sistemas de telecomunicación todo el material didáctico cualquiera que este sea debe transmitir un mensaje y el mensaje requiere de un canal para poder transmitirse en el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua los medios son el canal que permite interactuar a los diversos los actores que participan en los actores que participan en su desenvolvimiento ya sea como diseñadores o como productores de materiales didácticos digitales debemos tener claramente definidos los protocolos y el perfil de uso de cada medio ya que esto nos permitirá emitir de manera eficiente un mensaje que incentive y motive en el estudiante la generación y estructuración de nuevos conocimientos nuestra principal responsabilidad es la de conformar estrategias de uso de los medios que completen efectivamente el proceso de transmisión interacción y comunicación en el plan de estudios del proyecto educativo que estemos trabajando todo docente es un comunicador aunque no sea consciente de ello ahí está esta frase todo docente es un comunicador pero no todo comunicador es un docente y eso también hay que hay que aclararlo le recuerdo que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de contacto que aparecen en su pantalla tenemos números telefónicos redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios sus dudas y hagamos juntos este programa hablábamos de los materiales que son en estricto sentido un material de apoyo forman parte de estos cursos en línea como como se aprovechan estos medios dentro del material didáctico cual cual papel es el que cumple entero pues bueno justamente se aprovechan captando la atención del estudiante a través de sus sentidos y utilizando el potencial positivo y el impacto positivo de estos medios para poder transmitir un mensaje al estudiante pero es un mensaje que pretende generar un conocimiento entonces el estudiante cuando recibe esa información a través de estos medios relaciona esta información con conocimientos previos y entonces es capaz de construir un nuevo aprendizaje por eso decíamos un poco que es el último la última etapa pero no es la menos importante hay distintos cursos ya hemos hablado presenciales en línea o semi presenciales se usan de manera distinta estos materiales didácticos pues los materiales y son diferentes porque por ejemplo si los dos son para apoyar la adquisición de aprendizajes en el caso de los presenciales el profesor está junto a los estudiantes en el momento que están haciendo uso de ellos entonces tiene la oportunidad de él mismo darles las instrucciones solventar dudas que surjan en el momento y es en cierta manera el mediador entre los materiales los nuevos contenidos y los estudiantes ya que aquí es el profesor el que da la clase entonces estos materiales los usa como un complemento y él puede ir eligiendo si utiliza un libro de texto a lo mejor va eligiendo materiales adicionales según él crea que se vayan necesitando o hasta puede ir creando aunque vayan avanzando las clases puede ir creando materiales que satisfagan necesidades específicas que él vaya detectando exactamente y en el caso de los cursos a distancia los materiales tienen que estar listos antes de que empiece el curso ya que como dice un experto de virtual educa juan carlos asinten el material didáctico es central en el proceso de aprendizaje en los entornos virtuales porque aquí los estudiantes se encuentran de manera directa con los nuevos contenidos que tienen que aprender entonces esa labor como de ir desmenuzándolos o guiando el camino pues de alguna manera lo tienen que reflejar los propios materiales y esta no es una labor sencilla se logra entre algunas cuestiones no sé jerarquizando la información dándoles instrucciones son digamos los pasos a seguir ustedes para tener materiales listos algunas como de las características que deben seguir y además hacerlos técnicamente accesibles de tal manera que no le tome más tiempo al estudiante aprender a usar el material que aprender los contenidos y a final de cuentas es el objetivo y también a nosotros como equipo de producción el trabajar en educación a distancia nos promete nos da la oportunidad de proponer materiales y medios tecnológicos que a lo mejor en un salón de clases con instalaciones sencillas pues esto no se podría lograr y otra diferencia es que bueno en la clase presencial está el profesor y en resolver dudas también digamos sobre la marcha exacto y acá contamos con los tutores que de alguna manera fungen como con esa figura o ese papel pero es un poquito diferente porque aquí más bien son como acompañantes o guías que están junto a los estudiantes en el seguimiento participan en el proceso de evaluación y también surge como una diferencia que aquí uno es el tutor y otro es el experto en contenidos entonces tenemos aquí dos figuras uno es el tutor que va a estar con los estudiantes que no necesariamente es el autor de lo que está publicado en el curso por eso también la importancia de que toda la información esté publicada desde antes para que quien va a ser el tutor también sepa con qué materiales va a trabajar vamos a regresar después de la después de la siguiente cápsula hablar justamente de dice es erica nosotros pero quiénes somos nosotros para qué son estos materiales son un material de apoyo son un material que forma parte del curso en línea propiamente dicho pero bueno las invito a ver la siguiente la siguiente cápsula que nos dice o bueno sabemos que el proceso de comunicación para el proceso de comunicación es importante y para el curso de lenguas en línea resulta indispensable vamos a ver la siguiente cápsula sobre ese tema el desarrollo de los materiales didácticos es una actividad multidisciplinaria que requiere la colaboración de profesionales en diseño de contenidos pedagogía informática ingeniería diseño gráfico comunicación entre otros la participación y las tareas de estos profesionales permiten la creación de productos eficaces y funcionales sus diferentes actividades y aportaciones en el proceso enseñanza aprendizaje son resultado del conocimiento estructurado seguir una metodología significa trazar rutas de comunicación y modelos de interacción para que los miembros del equipo multidisciplinario puedan trabajar de manera armoniosa y eficiente teniendo en cuenta el tiempo empleado y el tipo de su participación en términos de diseño y producción de materiales didácticos existen diversas metodologías y modelos basados en la investigación documentada y la experiencia podemos afirmar que seguir una metodología aporta una larga lista de ventajas asegura una mayor sensibilidad ante los problemas a resolver brinda fluidez en la generación de propuestas aún en situaciones inesperadas proporciona flexibilidad para abordar de diferentes maneras un mismo problema motiva la originalidad en la producción y el desarrollo de nuevas ideas propicia la disciplina que conduce a la persistencia en el trabajo y algo muy importante suscita la creatividad entre los participantes pues ahí los pasos a seguir y el porqué de la importancia de cumplir todos y cada uno de estos pasos en el proceso metodológico hablábamos antes de la pausa de nosotros quiénes somos nosotros y quiénes realizamos estos materiales bueno para producir materiales de este índole pues es necesario formar un equipo colaborativo básicamente este equipo está dividido por dos grandes áreas la primera área es el área académica que está conformada por la figura del responsable académico y del diseñador de contenidos ellos son los que tienen el contacto directo con los estudiantes y de alguna manera conocen pues todas sus necesidades necesidades en general y sus necesidades de aprendizaje la segunda área es el área de producción que ya seríamos nosotros y bueno son la obra exactamente somos quienes ponemos en práctica pues todos los conocimientos para poder elaborar estos materiales y de alguna manera se tiene que hacer como un análisis de la viabilidad tecnológica de cada material y asimismo pues dar como una solución que sea viable y crear materiales que finalmente sean funcionales porque es importante ya lo veíamos en la cápsula seguir todos y cada uno de los pasos pero porque es tan importante estar como lo lo hacen ustedes desde el principio de este proceso tanto en la planeación en el diseño de todos estos materiales pues porque de alguna manera nos tenemos que ir enterando desde el principio que se va a hacer y para quién se va a trabajar entonces el uso de una metodología nos brinda de alguna manera como esa seguridad esos pasos nos marca las etapas que necesitamos seguir para poder planear y diseñar de manera adecuada que también es necesario conocer el público a quien nos estamos dirigiendo en esta etapa por ejemplo solemos utilizar un ejercicio que propone el doctor Manuel Gandara y se llama un día en la vida de esto nos ayuda a determinar las características de nuestros usuarios por ejemplo la edad la ocupación a la que se dedican y también muy importante el tiempo que tiempo disponible que tendrían para estudiar en nuestros cursos entonces ya teniendo esta información podemos pasar a etapas siguientes existen muchas metodologías por mencionar ahorita una obra que habla sobre este tema de Bruno Munari en su libro cómo nacen los objetos pues él aparte de conocer este público al que nos estamos dirigiendo también nos habla sobre la creatividad y nos dice que esta nace de toda esa información que logramos conjuntar acerca de un proyecto de diseño a quién vamos dirigidos cuál es el objetivo que vamos a cubrir las necesidades los recursos con los que vamos a trabajar y es de ahí del análisis y síntesis de toda esa información que nosotros podemos producir y crear algo en cambio si nos vamos por el lado de como de la fantasía la intuición y nos creemos que esto puede funcionar porque eso es como producir o diseñar a nuestro gusto a lo que suponemos que son las necesidades entonces así terminaríamos con un producto o que no es realizable o que no es funcional es por eso les toca trabajar desde el principio ya que se tomaron en cuenta todos estos factores se elige una metodología cuáles son ahora esas etapas esos procesos a seguir ya que definimos qué es lo que necesitamos o qué es lo que van a hacer exactamente pues bueno básicamente cada metodología se elige pues en función del contexto en el cual se va a producir estos materiales porque pues obviamente depende tanto del equipo de que va a producir cuántas personas están forman parte de este equipo de producción y tanto de la infraestructura que se cuenta en la institución para poder desarrollar estos materiales pero bueno básicamente existen seis pasos pues elementales que todo proceso metodológico lo contempla que deben seguir que deben seguir y bueno este estos pasos son pues un planteamiento del problema donde se ven en esta etapa se ven tanto las necesidades de los usuarios el perfil que tienen tanto el perfil institucional el siguiente paso sería un análisis y una síntesis de toda esta información para entonces empezar a generar propuestas en la siguiente etapa sería como la etapa de proyección que es justamente donde se elaboran estas propuestas y donde se le da ya forma a estos materiales para finalmente pasar por una etapa de evaluación y validación para verificar que efectivamente este material esté haciendo lo que promete hacer y bueno nosotros consideramos una la sexta etapa que es la de mantenimiento que es donde vemos pues justamente como esa constante actualización de los materiales que requieran actualización en un futuro y bueno que sigan permanentes aún así pues sabemos que exactamente aún así sabemos que la vigencia de un material pues es efímera o sea podemos asegurar hasta cierto punto su permanencia en el futuro pero no son no son para siempre entonces cómo cómo convertir todo este proceso todas estas etapas en acciones concretas que es el trabajo final así es necesitarían ver toda la serie porque cada programa en cada programa han participado las personas que se encargan de ese proceso y te voy a mencionar en nuestro caso porque en cada institución es diferente quienes se encargan de hacer más o menos que actividades muy brevemente para hacer un resumen por si no bien los programas anteriores de esta serie Erick Ando lo va a reducir brevemente Muy brevemente Primero la coordinadora se reúne con los responsables académicos de un proyecto los que quieren realizar un curso o tienen esta necesidad ella les ayuda a determinar la viabilidad del proyecto dependiendo de muchos factores entre ellos si los planteamientos y los objetivos del curso ya están como completamente establecidos o bien definidos sino para irlos trabajando también necesita ella ver la agenda el personal con el que contamos y los recursos disponibles la longitud de los temas a tratar entre otras cosas ya que se pasó por esta etapa luego es el turno de los docentes que trabajan con el apoyo de soporte pedagógico y ellos pues le dan estructura al curso definen ya más concretamente los objetivos de aprendizaje además de las actividades con las que los estudiantes van a lograr alcanzar esos aprendizajes que es crucial después intervienen ya los diseñadores gráficos que le dan una cara al curso y dan forma a todas las actividades diseñan la vista del curso en su totalidad también en este momento entramos al equipo de ingeniería e informática y aquí nos encargamos de esas actividades que nos entregan a lo mejor como un texto plano nosotros las tenemos que transformar en cuestiones interactivas es aquí donde vemos qué tecnologías vamos a ocupar y aparte que sean adecuadas para nuestro público y la plataforma con la que trabajamos que en nuestro caso es Moodle como comentó Tere después todos volvemos a participar si se requieren cambios antes de hacer el pilotaje del curso o después si se detectaron correcciones o incluso sobre la marcha sobre la marcha pues excelente este resumen que nos muestra el panorama que se requiere para poner un producto de este tipo en línea y lograr el objetivo final que es que el usuario adquiera un conocimiento de este tipo no las despido vamos a regresar con ustedes más adelante pero es momento de hacer una pausa al volver tenemos aquí a otro especialista en el tema recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las líneas de comunicación que están apareciendo en pantalla que gusto que continúen con nosotros en nuestro programa titulado enfocando los sentidos producción de medios para proyectos educativos digitales y como les platicaba antes del corte tengo el gusto de saludar al profesor Juan Porras, bienvenido él es especialista en diseño de materiales didácticos y quien nos dará su opinión a lo largo de estos bloques sobre su experiencia como profesores en este proceso ya hablábamos de un equipo multidisciplinario que se encarga de poner a disposición de los usuarios de los estudiantes todos los materiales posibles o todos los materiales necesarios ¿por qué no nos platicas Juan? ¿qué importancia tiene en tu labor y en tu profesión diaria el uso de estos materiales didácticos? bueno es importantísimo los materiales didácticos y particularmente los que tienen que ver con tecnologías son pertinentes porque los estudiantes están cada vez más acostumbrados a ellos incluso ya no diría ni siquiera acostumbrados es lo único que ellos conocen actualmente claro todavía tenemos el apoyo de libros de texto, de los materiales impresos, etcétera que también son un apoyo importante para los estudiantes pero ya para ellos es imprescindible trabajar con otro tipo de recursos son la primera herramienta, exactamente ¿cuál es el rol del profesor en este trabajo? porque efectivamente van cambiando un poco con las tecnologías, con las necesidades ya decíamos si es a distancia, si es presencial ¿cuál es el papel que juegan los profesores en este momento? bueno es un rol fundamental, el profesor antes que nada es un observador tiene que estar viendo qué es lo que está pasando en el aula quiénes son sus estudiantes, cuáles son sus necesidades entonces en ese sentido el profesor tiene que ser capaz de percibir y además de llevar a la práctica justamente la manera como los estudiantes interactúan con la tecnología de otra manera no es una tarea sencilla no es una tarea sencilla, hay que decir que en ese sentido al profesor se le carga una responsabilidad más a la propiamente la formación en lengua, a la formación en didáctica además tiene que estar preparado para afrontar los retos tecnológicos y para aprovecharlos en beneficio de sus estudiantes exactamente, ¿cuál es ese extra que debe dar un profesor? porque además de digamos propiamente tener el conocimiento de lo que está enseñando tiene que tener alerta, ¿qué tipo de profesionalización se busca o se debe requerir? podemos pensar en una profesionalización ideal es decir, asistir a cursos, tener una mayor formación en ese sentido la CUAED a nosotros particularmente en el CL nos ha proporcionado una serie de cursos muy útiles, muy pertinentes sin embargo esto no es la generalidad entonces podríamos pensar en un escenario ideal que es la formación del profesor por medio de cursos relacionados específicamente con tecnología pero hay un paso previo el profesor tiene que tener una actitud de apertura tiene que tener además una intención de innovación innovación entendida no como incorporar todo lo nuevo sin filtrarlo innovación en el sentido de reconocer qué es lo pertinente de todas estas nuevas posibilidades tecnológicas para mis estudiantes entonces en ese sentido sí hay una parte de formación importante que en nuestro caso ha sido formación en la marcha gracias al apoyo de la SED por ejemplo pero sobre todo yo creo que lo importante es la actitud de apertura exacto, la actualización en este sentido esto sucede en teoría digamos debes tener el conocimiento o la posibilidad de quererlo hacer cómo hacer digamos sobre la marcha para amalgamar todos estos materiales todas estas herramientas para completar correctamente un plano curricular yo creo que siempre tenemos que tener en mente nuestro objetivo si hablamos de un proceso en el aula o incluso también, por qué no, un proceso en línea hablemos de todas las modalidades que tenemos para aprender una lengua el objetivo es el mismo en todos los sentidos exactamente, es en todos los sentidos si lo tenemos claro si particularmente tenemos un plan curricular programas que nos dicen miren, vamos a llegar a este punto para nosotros la lengua implica esta serie de habilidades esta serie de competencias competencias no entendidas en un sentido tradicional porque es un término polémico necesitamos además acercar la cultura a los estudiantes si nosotros tenemos claro esto va a ser mucho más fácil con base en estrategias didácticas preestablecidas decir, bueno estos recursos a mí me sirven específicamente para esto estos recursos son aprovechables en este sentido y de esta manera pues no incurrimos en prácticas que vemos que se dan mucho no solo en el ámbito de lenguas extranjeras en general decir, bueno vamos a incorporar tecnología y todos vamos a usar tal vez las tablets tal vez los dispositivos bueno, sí pero cuál es la pertinencia didáctica de eso hacia dónde queremos llegar eso es algo que nunca podemos perder de vista cuando sí, cuando no de eso vamos a platicar más adelante lo que sí es importantísimo es no perder de vista el objetivo final que es el transmitir ese conocimiento y eso lo tienen que tener en cuenta todo el equipo multidisciplinario que participa en la elaboración de estos cursos en línea regresamos a seguir platicando de este tema y los invito a ver la siguiente cápsula que nos hace un recuento de la evolución que ha tenido el CELE en los últimos años vamos a ver hagamos un poco de historia el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras el CELE desde su fundación en la década de los años 60 del siglo XX ha ido evolucionando en cuanto a los medios y materiales didácticos que emplea para la docencia en los 70 además del uso de pizarrón filminas y franelógrafo se comenzaron a usar los laboratorios de lenguas en los que se hacía uso de audio y grabación de la voz de los estudiantes aplicando métodos fonéticos y audiolinguales en la década siguiente los materiales impresos los libros y las revistas especializadas eran el recurso más popular fue a partir de los años 90 que se introdujeron las herramientas de cómputo abriendo paso al aprovechamiento de las páginas web existentes en ese momento era común encontrar contenidos y textos provenientes de libros digitalizados por lo que solo se explotaba la ventaja de distribución masiva y el hipertexto fue también en esa década que en el mundo se popularizaron los LMS Learning Management System o sistemas de gestión del aprendizaje por lo que la educación a distancia empezaba a cobrar mayor fuerza y formalidad más recientemente en el año 2006 fue creada en el CELE la Coordinación de Educación a Distancia a la que le fue encomendada la labor de enfocarse en la modalidad virtual lo que resulta evidente pues es el cambio tecnológico en el CELE a través de los años ¿cómo han tomado los profesores este hecho? es decir ¿se van adaptando de manera natural? ¿algunos están reticentes? ¿cómo reaccionan? bueno teníamos que considerar que en nuestra planta docente hay tres grupos ok por un lado de profesores tres grupos de profesores de docentes exactamente por un lado profesores que su formación su primera práctica docente fue anterior a este boom de las nuevas tecnologías y todavía les podemos llamar nuevas tecnologías que son nuevas todos los días pero están ahí desde hace tanto tiempo porque ya forman parte de la vida cotidiana y no solamente de estas tareas así es entonces bueno estos docentes son los más alejados de las posibilidades didácticas de estas tecnologías por otro lado hay una generación intermedia en la que me incluyo que vivió la transición a lo mejor de recursos llamémosle así más analógicos a las tecnologías actuales y por otro lado los profesores más jóvenes que conocen bien las tecnologías que las aprovechan en un cierto sentido con mayor sintonía con sus estudiantes entonces son tres grupos que tienen que cumplir con el mismo objetivo y que todos tienen a la mano los mismos recursos ¿cómo se puede hacer? ¿qué hacer? voy a hablar en mi caso particular yo soy docente italiano vivimos un proyecto de renovación curricular en el cual era claro que teníamos estos tres grupos de docentes una primera estrategia fue empezar a introducir la tecnología por medio de repositorios que son bueno tienen documentos formato pdf que se pueden imprimir por un lado los estudiantes son archivos que se ponen ahí a disposición de los usuarios así es es hasta cierto punto una manera muy sencilla de pensar la tecnología pero los estudiantes la tienen a la mano por medio de sus dispositivos y los profesores menos avesados en tecnología dicen ay bueno lo puedo imprimir y todavía siento que tengo un recurso similar al que usaba antes sí claro posteriormente estos dispositivos hemos ido transitando a otras formas un poco más complejas los cursos en línea para tratar habilidades específicas además bueno invitar a los profesores que usen recursos que la propia red ofrece que incluso son de uso abierto que se pueden capitalizar que se pueden didactizar en ese sentido tuvimos que diseñar guías de apoyo para esos profesores es decir mira está esto y puedes acercarte de esta manera talleres de sensibilización para de alguna manera aminorar esas reticencias esas diferencias esas diferencias exactamente por un lado tratar de tener un horizonte más homogéneo en toda la planta docente y por otro lado pues que ningún profesor se sintiera relegado o que incluso por esta cuestión de la tecnología asumiera una actitud de rechazo ante las nuevas propuestas que eso para nosotros era importantísimo siempre los cambios nos dan miedo eso es natural en el ser humano y no solo en el ámbito educativo entonces tratamos de alguna manera de disminuir ese estrés y de empezar a crear una mayor afinidad también de tipo afectivo por qué no decirlo ante esos nuevos recursos oye eso en cuanto a los profesores pero qué sucede en cuanto a los estudiantes es decir también son distintas las generaciones que estudian hoy un curso de lengua en línea a las que lo hacían hace cualquier cantidad de años cómo pensar a estos estudiantes cómo ubicarlos cómo identificarlos sí pues aquí pensándolo en términos filosóficos yo creo que el profesor debe pensar en el horizonte de sus estudiantes con qué tipo de mediaciones se han enfrentado a lo largo de su vida pensando que las mediaciones son las que crean cultura y todos en nuestras diferentes generaciones etapas de la vida interactuamos con eso no solo con tecnología también con mensajes visuales auditivos etcétera entonces el profesor todo suma todo suma exactamente el profesor tiene que pensar esos estudiantes qué mundo de la vida han enfrentado qué tipo de mediaciones que incluso yo no conozco han construido su aprendizaje pensándolo ya en términos específicamente académicos cómo han desarrollado sus habilidades de información hacen búsquedas como yo las hacía en mis tiempos o tal vez no cómo interactúan con sus pares interactúan como interactuaba yo con el propio conocimiento cómo es que se acercan yo tenía que ir a una biblioteca ver un catálogo buscar un título ellos ya lo hacen de una manera diferente en la medida en que nos sensibilicemos a ese horizonte de nuestros estudiantes vamos a saber aprovechar mejor todos los recursos que tenemos a mano pues para optimizar su aprendizaje que es lo que nos interesa exactamente y la tarea entonces es sí respetar todas esas diferencias en cuanto a formaciones previas digamos pero poner a disposición de todos sin importar esos antecedentes los recursos que se tengan porque todo suma todo influye y todos tenemos que ver hablábamos del equipo multidisciplinario en específico de los profesores muchísimas gracias Juan por esta información y por esta porque ustedes a fin de cuentas son quienes tienen el contacto más digamos directo con aquellos que están aprendiendo y están buscando están buscando aprender aprender otro idioma muchísimas gracias Juan por esta información y qué te parece si vamos a ver la siguiente cápsula justamente que nos habla sobre las tendencias de tecnología educativa y regresamos para hablar más sobre este importante tema en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas en línea el futuro ya nos alcanzó estamos preparados para las demandas de la nueva generación de estudiantes vamos a echar un vistazo a las tendencias tecnológicas usos de internet plataformas programas aplicaciones que inciden inevitablemente en la educación a distancia y el desarrollo de los proyectos educativos muchos métodos para la enseñanza-aprendizaje de lenguas cuentan con material en audio y video como parte de sus contenidos youtube es una rica fuente de material auténtico es decir material que fue creado en países hablantes de la lengua meta tales como programas de tv series películas caricaturas documentales o noticieros a través de ellos los estudiantes tienen a la mano más elementos para ser aprovechados como complemento de sus clases son otro aspecto muy importante de youtube y espacios similares son un gran apoyo en el área de la docencia hay profesores que brindan lecciones en video sobre diferentes lenguas y jóvenes que relatan en sus videos la experiencia de emigrar a otros países donde además de tratar cuestiones de la lengua se brindan ejemplos de aspectos socioculturales actuales y constituyen un acercamiento real al contexto de la lengua que se está aprendiendo en el continente asiático hay interés por experimentar con grandes cambios en los aspectos educativos y su mediación tecnológica el instituto Keris en Corea del Sur es muestra de ello ya que ha desarrollado métodos de enseñanza aprendizaje basados en el e-learning en sus aulas ya no se ven plumas ni cuadernos se hace uso de tablets pizarrones electrónicos y realidad aumentada es el paso siguiente al uso de dispositivos móviles tecnologías como los google glazes y watch o los hololens de microsoft se van abriendo camino aunque es cierto que sus costos todavía no son accesibles y sus aplicaciones en la educación formal se restringen por ahora a ciertas áreas estos cursos masivos abiertos en línea han ido cobrando popularidad a nivel mundial su acceso gratuito atrae a un gran número de estudiantes sin embargo uno de sus retos es lograr su permanencia ya que según cifras del wall street journal solo un estimado de 10% de los inscritos concluye el curso en el contexto tecnológico de enseñanza aprendizaje todavía tendremos que hablar de mobile learning videojuegos realidad aumentada tecnología basada en gestos internet de las cosas impresoras de sabor aprendizaje ubicuo makerspaces en fin un panorama verdaderamente sorprendente esto y más es lo que esperamos suceda pues ya venimos hablando de estas distintas etapas de estos distintos procesos recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros ponemos a su disposición distintas líneas de contacto y también el bloque en el que usted puede encontrar los materiales completos y más sobre este tema hablábamos de las metodologías porque es importante seguirlas bueno porque una metodología siempre nos va a ayudar a establecer pasos para dar solución justamente a la problemática de realizar un material didáctico entonces la metodología nos va a decir por dónde empezar y nos va a proponer como que un orden en todas las actividades que va a realizar todo el equipo multidisciplinario si no se pueden correr riesgos en que pues no haya comunicación entre cada uno de los miembros dentro del equipo o que cada uno se centre en lo que tiene que hacer pero no está consciente de lo que el otro tiene que hacer o de qué parte de la importancia de hacer ese trabajo en equipo y de que ustedes estén presentes desde el principio aunque su trabajo se vea digamos reflejado hasta el final hablando de esto no podemos dejar de pensar en la tecnología y pensando ya en cerrar o empezar a cerrar el programa este uso de los medios y de las tecnologías es el objetivo para el futuro pues realmente no realmente no en sí pero déjame explicarte por qué la incorporación de tecnologías emergentes en el proceso de enseñanza aprendizaje pues puede ser muy provechoso porque las generaciones actuales y las que están por venir se pasan muchas horas en internet además que el uso de dispositivos móviles como son los celulares va en aumento y pues se vuelve prácticamente necesario aprovechar esos espacios y esos medios con fines didácticos sin embargo el uso de la tecnología por sí misma no garantiza aprendizajes y me parece que como toda herramienta necesita una planeación y un análisis previo y ver en qué momento se va a utilizar y también un punto muy importante es que no hay que olvidar que a final de cuentas la tecnología o esta industria tecnológica es un negocio que genera muchos millones en el mundo y a veces pasa algo similar con la tecnología educativa por ejemplo hay licencias de software para escuelas que son bastante costosos y a veces no se solucionan las problemáticas que se creían que se iban a solucionar y me parece que esto puede suceder o puede ser normal si se cree que la tecnología nos va a resolver problemas como que si los profesores no están capacitados no están interesados en la clase o el plan curricular no fue adecuadamente diseñado pues la más costosa tecnología no va a venir a resolver esas problemáticas esto es un bien dices que hay problemas pero esto es una garantía resulta exitoso si se utilizan adecuadamente en cuanto al objetivo que se quiere cumplir que es adquirir un conocimiento exacto como te decía con un análisis y planeación previa esto si se puede si se puede lograr porque nos ayudan en una inmensa cantidad de actividades y algo también que es importante de resaltar es que no hay que casarnos con una tecnología en específico a lo mejor una aplicación un sistema un gadget nos ayudaba a solventar una necesidad pero que pasa si el día de mañana desaparece no tenemos acceso a ella entonces lo que tenemos que saber es que necesidad nos ayudaba a cubrir para que si en algún momento no tenemos acceso a ella sepamos con que otra herramienta o de que manera solucionar esa necesidad y esto tiene todo que ver con la brecha digital bueno pues en cuanto a la brecha digital realmente podríamos decir que es toda una problemática hay algunos profesores o académicos que son un poco reticentes al uso de la tecnología y de alguna manera plantean que pues se debe de tener una serie de medidas preventivas en caso de que esta tecnología llegue a fallar o podamos presentar cualquier tipo de eventualidades como el caso de que comenta Erika que a lo mejor un software ya no es vigente ya no es descargable ya no es visible o ya no es compatible incluso ya no cumple las satisfacciones de los usuarios sin embargo bueno por otro lado la postura que nosotros tenemos o la que procuramos con la cual pretendemos abordar el problema es justamente hacer un análisis justamente de todo esto al final de cuentas como profesionales y diseñadores y productores de materiales tenemos que hacer uso de todos los recursos que tenemos a la mano a motivar a que los profesores y estudiantes hagan uso de esos recursos que ellos ya tienen disponibles y en comparación con eso poner sus debilidades y fortalezas porque pues a lo mejor utilizan este tipo de dispositivos o esta tecnología de manera cotidiana pero no lo saben usar con fines académicos entonces esta es nuestra finalidad que ellos puedan explotar y puedan hacer uso de todo lo que también tienen a su alrededor pues justamente para generar un conocimiento para adquirir cosas nuevas y bueno en este caso para apoyar el aprendizaje de lenguas y en todo este proceso hay como ya decíamos complicaciones dificultades que se tienen que ir corrigiendo ustedes deben estar preparados siempre para solucionar estos conflictos como hacerlo por ejemplo en estas cuestiones de la brecha pues voy a mencionar algo que dice García Aretio brecha lo que se dice brecha siempre hubo incluso sin necesidad de ser digital entonces existen brechas generacionales brechas culturales brechas económicas y pues me ha tocado también escuchar en algún evento o conferencia siempre hay algún profesor que se angustia y dice bueno si esto de la tecnología suena muy bien suena muy productivo pero que hago si en algún momento se va la luz se va la red o no todos mis estudiantes tienen la posibilidad de adquirir un celular por ejemplo y la respuesta que por lo general recibe es que por una parte el avance tecnológico pues no se va a detener porque nosotros no nos unamos a él y por otra parte pues es nuestra responsabilidad como parte de esa comunidad universitaria en este caso conocer las necesidades nuestro contexto y con los recursos con los que contamos pues satisfacerlas entonces para esto de la brecha a lo mejor no hay una solución bien concreta o sencilla pero no hay que quitarle como ese papel o esa importancia a las tecnologías y a la educación a distancia porque con ella se ha logrado que gente que a lo mejor por diferentes impedimentos no tenía antes acceso a la educación formal pues la educación a distancia les está dando como esa opción y otra cosa que quiero agregar es que hay veces que una simple hoja una pluma como lo que tenemos aquí un pizarrón un gis pues todavía que también son tecnologías pero a veces como que ya no las discriminamos un poquito y entonces resulta importantísimo utilizar justamente todos esos recursos o todos los recursos que están sobre la mesa para lograr el objetivo que es lograr transmitir un conocimiento y no solo transmitirlo sino comprobar que cumplió su objetivo y es decir que los usuarios aprendan una nueva lengua pues muchísimas gracias por venir a acelerar con todos estos comentarios este programa agradezco a Erika Rodríguez y María Teresa Cesario bienvenidas a Milador Universitario gracias por toda esta información y pues de hablar de esta importante labor que cierra este importante y largo proceso de la enseñanza de lenguas en línea recuerden que pueden checar toda la información que manejamos aquí también los materiales completos en el blog que aparece en su pantalla agradecemos también todos sus comentarios y opiniones en nuestras distintas líneas de comunicación y con esto terminamos nuestra serie del CELE titulada Vamos por partes Desarrollo de Cursos de Lengua en Línea nos vemos aquí en más de Mirador Universitario la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!